¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculo. Aquí estamos, aquí estamos para todos ustedes. Gracias por confiar en este espacio que, señores, tengo que decir, vamos a cumplir ocho años, ocho años este equipo, aunque usted no lo crea, no se imagine lo que le voy a comentar. Este espacio nació en una esquina del estudio principal de acento con dos de esas luces que ustedes ven que me alumbran aquí, dos de esas luces color morado, la pusimos y yo de pie, dando informaciones breves sobre el entretenimiento internacional y algunas cosas nacionales. Luego de ahí se fue convirtiendo en un espacio ya más largo, primero en una cápsula de cinco minutos, hasta después crear un mini programa de 15 minutos, hasta hacer lo que hoy somos SPK Espectáculos. Agradecido eternamente de la confianza tanto de toda la dirección de Acento TV y Acento.com.de por confiar en este proyecto. Es la primera vez que se incluye el entretenimiento, por así decirlo, de farándula en un medio tan prestigioso como Acento.com.be y fue con este freco que llegó. Entonces aquí estamos y lo recuerdo porque muchas personas han dado visto bueno a esto y agradezco a todo aquel que ha dado visto bueno y aquel que me ha escrito para dar una crítica constructiva de las cosas que podemos mejorar y cambiar. Gracias también. Este espacio no pretende ser un perseguidor de noticias completamente de farándula, de la vida personal de las estrellas, sino que lo que pretende es entretener y hacer opinión con ese dato que uno tiene normalmente de background, de las cosas que pasan en el entretenimiento que también inciden en la sociedad dominicana. Gracias por confiar en nosotros y a nosotros en redes sociales, arroba SPK Espectáculos, arroba Juan Esteban Fuera, mire en forma personal y arroba Acento Diario, que es nuestra red madre. Ahí te puede ver todo lo que hacemos en Acento.com.de y también en Acento TV. Hoy tenemos un programa muy especial porque hoy vamos a hablar de cine y para eso está el productor de este programa y también cinéfilo de cabecera número dos, porque la número uno ayuda a él. Este tuyo. Fadis Martínez. Bueno, 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 bueno. Sí, gracias, gracias Juan Esteban. Y no, yo digo que yo para mí, cada programa es especial porque el que nos hace especial eres tú, Juan Esteban. ¿Tú viste? Me tuyo entonces la mía ahora. Pues yo te arrastre la ambilla. Pues yo te arrastre la ambilla, porque es verdad. No, no, claro. Yo confío en tu criterio cinéfilo, de verdad, de corazón. Claro, porque hoy tenemos que hablar de SACCine, señores, aquí en SPK. Esta coreografía, nunca me sale. Está fe, fe. Fantástico, sí, sí. Y hay mucha información, muchas noticias. Así que tenemos que comenzar con algo que a mucha gente le va a gustar. ¿En serio? Hay dos actores del cine dominicano que, señores, siempre son los que más conectan con el público todavía hoy, después de varios años. Ellos son como que... Como Eloy C. Clarke. Tú dices película dominicana, la gente piensa en esos actores de una vez. ¡Pah! Entre los nombres que paran, el cine de primero son estos. Piensa, piensa, piensa en, déjame ver, déjame ver qué actor, película dominicana. Película dominicana, película dominicana. Actriz, ¿quién te llega a la mente? ¿Quién te llega a la mente? Solamente me llega a la mente un rostro. Nasla Bogart. Y junto a Fran Peroso, otra vez, vienen con una película llamada Cuarencena, dirigida por el esposo de Nasla, David Mahler. David Mahler, es como se habla. David Mahler, David Mahler, como quiera que sea, es lo que bueno está. Bueno, independientemente de eso. Pensé en voz alta, pero es verdad, la pareja más bella de este país. La número uno para mí es David y Nasla. La número dos, Karina Larrauli y Fede. No sigo diciendo. Pero esas parejas son internacionales esas dos, porque tienen una parte que viene de afuera. Sí, cosa de la vida, Nasla Dominicana, David Argentino. Argentino, sí, sí, sí. Ay, porque yo tengo un afer con Argentina. Porque mira, Karina Larrauli, Dominicana, y Fede Argentino. Que, señores, Karina Larrauli y Fede es una, para que me entiendan, pónchame aquí. Para que no vayan ahorita a hacer de tu amorbosidad estúpida. Miren, digo parejas lindas. ¿Por qué que ellos se ven como los muñequitos que uno le pone arriba el pastel para la boda? Wow, qué especial. Se ven así como tantito de cacho y chupa, lo que quieras para mi casa. Sobre todo, Karina Larrauli y Fede. De verdad. Es que ellos son hermosos. Pero Nasla y David son, en mi ranking, mi pareja number one. Claro, y ellos también les puso a trabajar juntos como pareja. En este caso, esta película que nos presentan, llamada Cuarencena. Cuarencena. ¿Por qué cuarencena? ¿Qué te llega a la mente cuarencena? Cuarentena y maicena. Cuarencena. Bueno, va por ahí. Y es cuarentena y una cena. La película es sobre una cena que van a regresar unos amigos. Yo me puse maicena. Tú te ves. Bueno, quizás. Qué maíz con cena, maicena. Bueno, quizás estén por ahí patrocinando. ¿Quién sabe? Pero la película es sobre una cena que regresan unos amigos. Son siete amigos que se juntan durante el toque de queda de la pandemia del COVID-19 todavía. Con las restricciones y todo eso. Y entonces se juntan, pero de repente la armonía entre ellos comienza a fallar, a desaparecerse poco a poco. Y se van dando los problemas en esa noche. Ahí se arman los nudos y se sueltan la soga. Sí, sí, sí. La película tiene, además de Nancy y Fran Peroso también tiene más. Cuando una gente se ve sexy maticando, eso es bueno. Y hacen muchos planos de eso, de la gente comiendo bien de cerca, planos de detalles. Sí, sí, sí. Eso tiene como una cosa, ¿no? Una filia esa. La gente que le gusta como ver a la gente comiendo así. Filia no sé, pero sé que hay una... O una fobia. No, fobia no. Hay una gente que se excita con esa cosa, viendo a la gente comer. Se me olvidó cómo se llama. Ah, bueno, bueno. Además de Fran Peroso y Nasa, hay muchas más actuaciones buenas como la de Luis José Germán. También tenemos a Richa Zondía, Soraya Piña y muchos más actores de esta película que podremos verla que estarán en los cines a partir del 16 de marzo, el mes que viene. Falta un par de semanas todavía, pero estamos pendientes. Nasa publicó el tráiler en su cuenta de Instagram con varios mensajes y la gente está ya a la expectativa de ver cómo será esta película, que es como, parece un drama, pero con un poquito de misterio. Y pueden ver el tráiler que está en YouTube, en su cuenta de Instagram. Y ya, eso es cuarentena. Que por eso fue que ella fue a Alo Foque a anunciar su cuarentena, la película, hablar de eso. Y Foque, o sea, entiéndose Santiago Matías, vendió como que Nash le entraba en sustitución de Sabrina y What You 40 What Is Name. No, en sus redes sociales le dijo, gracias por la invitación a la entrevista, What You 40 What Is Name, y lo dejó claro. Que Nash, lamentablemente el caso, no es el perfil. Y también aprovechó para promocionar su línea de maquillaje que lanzó. Claro. Que también, ella ya es empresaria, además de actriz. Es mujer más bella. Va creando una carrera bien buena. Hay gente bonita y Nashla. Miren, que por cierto, ustedes saben que yo mencioné lo de las personas que se exitan viendo a otros comer. Lo busqué rápidamente. No me crean. Es un fetiche sexual que encuentra en la comida y en el engordar, como que eso es bonito, que tiene cabida. Se llama federismo. Federismo. Eso leí yo ahora. Si me equivoqué, fue porque lo busqué huyendo. Ya. Bueno, ya que estamos con el tema de fetiches y temas sexuales, hay una película documental que va a lanzar Netflix, que va por esa línea. Y es sobre la historia. Aquí todos son fanáticos de esa parte. Bueno, bueno, bueno. Esto es esta página web llamada Pornhub, que es como una de las principales en la pornografía en línea. Y ellos van a contar una historia sobre cómo surgió, sobre cómo llegó al ascenso que tuvo y todavía tiene. Llegó a un ascenso tan grande que en un noticiario internacional, no me acuerdo cuál fue, ahora mismo el dato específico, uno de los presentadores que está hablando de una noticia y en el Switch había alguien viéndolo y se ponchó en la pantalla de atrás. Para que todos los famosos de Pornhub. Claro, claro. Todo el mundo, señores, no es que estamos diciendo que el consumo de pornografía, de ese material, sea constructivo ni mucho menos, pero obviamente cuando, en este caso de Pornhub, es solamente videos, hay videos amateur también, pero son videos de adultos. Sí, exacto. No hay nada extraño. Bueno, sí, se va a contar en este documental la historia que tuvieron con los escándalos también, porque hubo, se hizo una investigación, encontraban videos de gente que no quería sus videos ahí, dígase, exnovios que subían videos de la novia para vengarse, para que la gente la vea. También había videos que tenían a menores, pero que se publicaban como que eran mayores. Sí, sí, porque yo sí, yo recuerdo esos escándalos, porque el, ahorita van a decir que tuve una expertise en esa parte. Lo que pasa es que había como una, que la gente se suscribía y podía, eso es como Pornhub, es como YouTube. Era como YouTube, exacto. Es como YouTube, pero pornográfico. O sea, es como OnlyFans, pero versión como YouTube, por así decirlo. Porque tú puedes crear contenido tú. Sí, exacto. Crear contenido tú y monetizar tu contenido. Claro, lo complicado con esto era que había una sensibilidad que no tiene YouTube y que no tiene OnlyFans. Dígase que ellos tuvieron que implementar nuevas medidas para asegurarse de que el contenido era 100% viable. Borraron más de 10 millones de videos y se provocó un escándalo y demandas, señores. Pero eso lo veremos en este documental que se va a lanzar. Quiero verlo. Sí, Netflix tiene ya varios documentales sobre este tema de la pornografía y es explorando sus desventajas, peligros y la realidad que está detrás de la imagen. Sí, porque por ejemplo, en este caso, bueno, en los escándalos Pornhub hubo, como tú decías, personas que subían videos con algunas menores de edad y lo hacían pasar con mayores de edad. ¿Cómo pasa, señores, con todos los muchachitos que antes de nacer le hacen una cuenta de Instagram? Instagram, si no me equivoco, es para mayores de 16 años. Sí, exacto, exacto. Entonces, ¿cómo un niño no nato tiene una cuenta de Instagram? Porque el papá se la creó y le puso que tiene 16 años. ¿Qué cartelé ya qué? ¿Qué hay link? ¿Qué? Entonces, esas redes sociales tienen ciertas restricciones, igual que TikTok, creo que es para mayores de 13 años. Entonces, cuando tuvo un niño de 6 años que tuvo una cuenta, fue papá que se la hizo. Bueno, bueno, tienen que haber más restricciones con eso, los padres tienen que ser más conscientes. Pero bueno, Juan, siguiendo con el tema de este, de sexualidad y temas de adultos, hay una serie, tuviste la serie, hay una razón, hay una razón por eso, te lo diré después de eso. Hay una serie que se llama Sex Education, que está en Netflix, muy popular, ¿sabes cuál es? Me encanta, he intentado verla, he visto episodios así como que desubicados, como un episodio aquí, un episodio allí, porque he visto episodios, por ejemplo, con amigos y amigas, que voy a la casa de fulano y allí vi un episodio. Y así por el estilo, pero todavía no me he sentado como que no me ha hecho el click de yo sentarme a verla completa. Además de que la gente sepa que para yo ver televisión tengo que poner la cosa a 1.75. Bueno, sí, sí. Bueno, esta serie de Sex Education tiene, ya va a salir a ir la cuarta temporada y la actriz principal, que es el principal interés amoroso de la serie, que se llama Maeve, creo que es, ella dice que no va a regresar para una quinta, que ya terminó con ese personaje en la cuarta y que ya, hasta ahí llegó. Y también la gente, la gente dice que no le gustó para nada esto. El morenito que hace... Hay gente que se casa con los personajes también. Sí, pero también ya se anunció que el morenito que hace Al Gay, el principal de la serie, que no recuerdo el nombre ahora, él también dijo que no va a regresar para una quinta temporada, que ya también terminó. Y los fans dicen que la serie, si en esos dos personajes que son clave, ya no tendría la misma esencia. Sí, pero hay que darle como que también el factor de déjame ver qué va a ser el guionista, o déjame ver qué va a ser el director. Es que pasó con Élite, y Élite se notó el bajón cuando salieron los actores principales y cambiaron la historia. Se notó el bajón, pero tú me disculpas, fue como una curvita nada más, porque después de eso subió a mí, amor. Bueno, porque, bueno, que en el caso de Élite, yo no he llegado a todas las temporadas que están, porque yo me quise quedar hasta donde me gustó. Exacto, exacto, bien hecho. Yo hago eso. Miren, una de mis series favoritas es Dexter, de Dexter Morgan, El Pasajero Oscuro, el que ha leído el libro y demás. Y de verdad, de verdad, yo la vi entera, la serie. Le voy a hacer el spoiler más desgraciado de la bolita de élite. Mejor no, mejor no lo hagas, mejor no. Pero usted se queda, atento a mí, hasta El Asesino del Hielo. Después de ahí, eso es una. Bueno, bueno. Lo dije, ¿cómo estaba cuanta temporada? Después de ahí, la alargaron para hacer nada. Suele pasar, las series a veces no saben hacer un final satisfactorio para el público. Pasó con Game of Thrones, pasó también con una serie que se llama Lost. Yo vi que cuando le descubrieron el cementerio de hueso a Dexter, digo yo, mire, habladores. De tipo, el asesino serial mejor calificado. Bueno, bueno, a veces los guionistas tienen que buscar formas de terminar la historia que a veces no son tan satisfactorias. Pero bueno, bueno, Juan, antes de, porque creo que tenemos que hacer una pausa casi, pero hay que mencionar que el actor Alec Baldwin, que había sido ya, había estado en un juicio por el caso de que él, en un accidente de rodaje, mató a la directora de fotografía de su película Rust, que se llamaba Hila Hutchins. Ay, sí. Y de repente, en el proceso legal, se anunció que la condena, que, bueno, la condena no, vamos a decir, el cargo que le impondrían, se redujo como por cinco años, porque se tomó en cuenta una ley que todavía no calificaba para ese caso. y se tomó en cuenta de que sí, de que lo de él fue involuntario y al igual que también se le bajó la cantidad de años de sus procesos, de sus cargos, a la encargada de butilería, que también está involucrada, porque tenía que revisar que el arma no estuviera cargada. Y sí, fue un trágico accidente, él no sabía que el arma estaba cargada, disparó frente a la cámara y mató a la pobre directora de fotografía. Que obviamente, para que el que quizás no sabe de, bueno, el que no sabe decir... La que está atrás de la cámara. El terrícola. A veces hay tomas en las cuales tú le estás diciendo que hablando al antagonista o a tu compañero de escena y no es el compañero de escena que está ahí, es simplemente una cámara. Entonces, cuando él le fue a disparar, quizás, a dispararle, le disparó a la cámara y por... Fauri se explica que mató a la directora de fotografía porque detrás de la cámara siempre está el director de fotografía, obviamente, detrás. Y pan, el tiro, obviamente, a quien le fue a dar. Exacto, fue muy lamentable. Raro que no se llevó, por ejemplo, quizás a la asistente, que siempre está al lado ahí. Bueno, hubo varios heridos, también el director estuvo herido, pero ya el caso pasó. Esperemos que no se vuelva a repetir nunca, porque tienen que tomarse la precaución siempre con las armas de fuego, que son tan peligrosas. Bueno, hay casos y cosas, pero la película dominicana romana, háblame de... Ah, Ramona, 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 sí, sí, sí. Esa no es en la que Camila hace un... Sí, te voy a contar eso, vamos a contarte sobre eso tras la pausa, porque ya tenemos que hacer... No, vamos a una pausa, pero yo me siento súper orgulloso porque compartí escena en teatro con Camila, cuando Camila estaba full en las tablas. Así que nos vamos a la pausa, cuando nos retornemos tenemos más de ACPK. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!